Sin ningún contratiempo se realizaron los trabajos de mejoramiento de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó, los cuales fueron anunciados por la Agencia Nacional de Infraestructura para el día sábado. Los cierres parciales de esta vía se hicieron desde el Fondo Ganadero hasta la vereda Patio Bonito y Tapazón, también la vereda Zarzal, La Gloria y vereda La Putana. La Agencia Nacional de Infraestructura y la Ruta del Cacao agradecieron la paciencia que tuvieron los conductores que circulan por esta importante arteria vial del departamento. Estos trabajos se realizan con el objetivo de seguir mejorando esta vía que se vio afectada en el mes de diciembre por varios derrumbes de tierra.